Espérate, no, espérate. Espérate, joven. Espérate. Disculpa. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es un delito el maltrato animal? No, es como... Oye, pero es un animal. No es una persona. No piensa como una persona. Tú tienes que pensar como persona que es un animal. Y el animal no entiende. Come porque tiene hambre, porque tiene necesidades. No lo hace porque te quiere hacer daño a ti. No lo hace porque te quiere hacer daño a ti. Señor, ¿qué dice que hizo el perro? ¿Por qué lo lleva torturando? No, es que vamos a ir al río y vamos a bañarlo. Ah, ¿por eso lo van a ir a bañar? ¿Y por qué nos toman fruto? Porque es como, señora. Piense, piense. Es un animal. No entiende palabras. No entiende razones. O sea, él no sabe. No sabe, señor. No sabe, señor. ¿De quiénes eran los pollos que dice que se comió? ¡No, no, no! ¡No, no le hagas placas! ¡No le hagas placas! ¡Vamos a recortar su taxi! ¡No le hagas placas! ¡Suscríbete al canal!